Música Desde el programa de vocaciones en TIC y la iniciativa Programar, trabajamos para que el aprendizaje de computación esté presente en todas las escuelas argentinas y para que más chicos y chicas elijan las carreras informáticas. Música Para lograr este objetivo, junto a universidades de todo el país, dictamos talleres de programación en escuelas y cursos de formación para docentes, directivos y supervisores. También junto a universidades e institutos de formación docente, elaboramos y dictamos ocho postítulos para que más docentes puedan especializarse en estos temas. También diseñamos material didáctico, como los manuales de ciencias de la computación para nivel primario y secundario. Además, armamos planificaciones y actividades para el aula. Ahora, si querés dar tus primeros pasos en el mundo de programación, métete en la aplicación Pilas Bloques o descárgatela y empezá a hacer los desafíos. Desde el 2018, junto al Plan Ceibal de Uruguay, llevamos adelante una propuesta innovadora en donde docentes argentinos, de forma remota, dictan clases de ciencias de la computación en escuelas primarias de Uruguay. En el programa de ciencias de datos, nos proponemos mejorar la vida de las personas a través de mejores políticas públicas y empresas basadas en la aplicación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Así nació Palenque, una plataforma orientada a dar soporte al sector backstage, disponibilizando datos estratégicos de valor agronómico generados a partir de distintos organismos del Estado. Además, impulsamos en todo el país el desarrollo de prototipos y pruebas de concepto a partir de los datos, con miembros del Estado, la sociedad civil y la academia. Estas experiencias han servido como puntapié inicial para el desarrollo de mejores políticas públicas en áreas como educación, salud, transporte, hábitat y desarrollo social. Por otro lado, desarrollamos Metadata, una plataforma de competencias de datos, patrocinadas por diferentes organizaciones. Allí, los participantes ponen a prueba sus conocimientos en aprendizaje automático, minería de datos y estadística, fortaleciendo así el vínculo y la transferencia de conocimientos dentro de la comunidad de ciencias de datos. Desde el área de vinculación tecnológica, buscamos estrechar lazos entre el sector académico y el sector privado con foco en la innovación tecnológica. Así, desarrollamos 23 proyectos colaborativos. Contamos con nuestra herramienta de financiamiento de fase cero, que financia primeras experiencias de colaboración entre empresas y universidades en investigación, desarrollo e innovación en temas relacionados con TIC. Para promover esta articulación, también organizamos los encuentros universidad-empresa en buena parte del país, pensados para acercar la oferta de conocimientos de los grupos de investigación a las necesidades tecnológicas de las empresas TIC. Buenísimo, los pongo en contacto por mail. También brindamos asesoramiento en la identificación de socios, la utilización de financiamiento disponible y la factibilidad técnica de proyectos. El programa de seguridad en el TIC nace con el propósito de fomentar el desarrollo de la seguridad informática en el país. Para eso, buscamos fortalecer las capacidades de la comunidad científica local y del sector, realizando actividades de investigación, desarrollo y difusión. Una de las acciones más importantes del área consiste en asesorar a instituciones públicas y privadas para ajustecer sus mecanismos de seguridad informática. Brindamos apoyo en temáticas como seguridad de contratos inteligentes en blockchain, trazabilidad de activos, comunicaciones seguras y desarrollo seguro de software. Además, diseñamos Marvin, un sistema para investigar, detectar y reportar vulnerabilidades en las aplicaciones de uso más frecuente y masivo en celulares. Este proyecto tiene un impacto directo en la seguridad y la privacidad de las personas. Para sumar más gente a la comunidad y promover las vocaciones en el campo, organizamos la competencia Capture de Flag Junior, una serie de desafíos que proponen un recorrido inicial por los principales ejes de la seguridad informática. Genis es un proyecto informático de la Fundación Sadowski, diseñado para almacenar y comparar evidencias de ADN hallados en escenas de crímenes. y para buscar personas desaparecidas, contribuyendo de esta manera al esclarecimiento de causas penales para la justicia nacional y provincial. Es el primer software de su tipo en América Latina por su arquitectura abierta y flexible. Y en su desarrollo han participado las instituciones más importantes de la comunidad judicial y científica. Más de 18 provincias en el país y varias instituciones científicas han adoptado la herramienta que acumula una inversión superior a los 25 millones de pesos. Genis es el principal proyecto bioinformático en el medio local y a través de la cooperación con países vecinos supone un avance significativo en la soberanía tecnológica regional. Desde hace 8 años en la Fundación Sadowski venimos trabajando para fortalecer las tecnologías de la información y la comunicación a través de la vinculación entre la academia y la industria. Todos nuestros esfuerzos están orientados a que estos dos mundos puedan interactuar y así la generación de conocimientos se transforme en un valor agregado que tenga un impacto en la sociedad y en el desarrollo de nuestro país. Contamos con un equipo de profesionales en distintas disciplinas, altamente calificado, que ponen su experiencia y sus conocimientos en función de la ejecución de proyectos de alta calidad e innovadores. Así nos hemos convertido en referentes técnicos del sector, financiamos la ejecución de una gran cantidad de proyectos colaborativos entre la academia y la industria, promovimos la generación de conocimiento y la generación de comunidad en sectores como la seguridad informática o la ciencia de datos y contribuimos a que una gran cantidad de chicos y chicas elijan estudiar carreras informáticas. Nuestro desafío es evolucionar, aprender de la experiencia para tener una mejor ciencia y tecnología que contribuya a un país más justo y con igualdad de oportunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!